Y en este escenario, Castilla-La Mancha es la región que más ha gastado en combatir el coronavirus, según datos de Hacienda. Aquí lo que están viendo es el mapa de España. Nuestra comunidad autónoma ha destinado 550 millones de euros. Eso supone un 1,44% del PIB. Teniendo en cuenta nuestra población, el porcentaje es muy superior, por ejemplo, a regiones donde Madrid, donde superan los 800 millones de euros, pero para casi 7 millones de habitantes. Entonces, Castilla-La Mancha también supera a Andalucía o a Valencia. La media nacional se sitúa en el 0,3%. Los datos que Hacienda ha publicado este jueves ratifican, según el gobierno, su gestión durante los meses más duros de la pandemia. Que esta es la región que más esfuerzo económico ha hecho para combatir el virus. La que más, con mucha diferencia. A mí me podrán acusar de muchos errores, pero no nos pueden acusar de haber estado de brazos cruzados. En términos absolutos, en el gasto total, Castilla-La Mancha es la tercera comunidad que más ha invertido por detrás de Cataluña y de Madrid. Pero en función del PIB de la región, encabeza esa lista. Que frente a un 0,3% de esfuerzo que está haciendo España por combatir sobre su Producto Interior Bruto, Castilla-La Mancha está dedicando a combatir el virus el 1,44% de su Producto Interior Bruto. Este es un esfuerzo por el que merece la pena endeudarse. Señala que, pese al coronavirus, quiere cumplir con su programa y con sus proyectos. Seguimos con el resto de los proyectos. El 21 de septiembre, si no me falla la memoria, se firmará ya el contrato del Hospital de Albacete. Aquí, en Guadalajara, sin ir más lejos, en el verano del 21 estará acabada la obra del hospital. Y ya en marcha todo el plan funcional de lo que será la remodelación de la parte antigua. También ha avanzado que en octubre se va a dar un paso más para el nuevo centro de salud de Tomelloso y que en breve se va a dar a conocer el calendario para la instalación de la alta tecnología del Hospital de Toledo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!